de los pacientes que ingresaron durante el fin de semana al área de pediatría del Hospital Roosevelt, se pudo detectar que el 50% eran niños que tenían síntomas de vómito y diarrea, de las cuales las autoridades del Hospital Roosevelt han podido monitorear que ya se han podido observar casos tanto de norovirus y también de rotavirus. A continuación, los detalles con el doctor Ricardo Menéndez. Nosotros en el Hospital Roosevelt tenemos aproximadamente tres semanas, cuatro semanas de tener un brote de vómitos y diarrea. Estando la epidemia del COVID, se mapeó COVID, salió negativo y eran niños que venían muchos con vómitos incohercibles, que eran vómitos, vómitos, vómitos y diarreas explosivas líquidas. Entonces, le hicimos tamizajes al popó, le hacíamos tamizaje de virus y encontramos algunos casos de un virus que se llamaba Norwalk, que le cambiaron a norovirus. En algunos casos nos empezó a aumentar el aislamiento de rotavirus y enterovirus, que no lo tipificaron, pero sí nos decían que eran enterovirus. Entonces, muchos de estos niños hubo que ingresarlos para colocarles hidratación endovenosa, suero oral de la OMS del 60 de miliequivalentes de sodio y se han logrado, obvio, todos se estabilizaron y se fueron a casa, pero siguen viniendo. El pediatra César Anleu dio a conocer cuáles son los síntomas del norovirus y también las prevenciones que deben de tomar en cuenta los padres de familia al momento de comer en la vía pública. El norovirus es un virus que afecta principalmente el aparato gastrointestinal, provocando vómitos, diarrea y en algunas ocasiones síntomas gripales. Se da en relación a casos en los cuales no se tiene cuidado con la preparación de alimentos o no se tiene cuidado principalmente con la higiene de las manos. Esto es muy común en los niños y es bastante común en estas épocas de fiestas también. ¿Qué podrían hacer los padres de familia para evitar esta situación? Las medidas preventivas son las principales. Por ejemplo, la higiene de las manos previo a preparar los alimentos y antes de cualquier actividad que se tenga contacto con niños es muy importante. Enseñarles a los niños también sobre la higiene de las manos y la higiene de todos los alimentos previo a su cocimiento. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!